Hola chicos, soy Irma Enrique, este es el canal de deportes y fitness Irma Enrimón y hoy os traigo una coreografía de este que la empezaremos desde aquí arriba va a ser de un modo diferente a lo que estamos acostumbrados ¡Empezamos! Bueno chicos, esta es una forma de diferente de empezar la coreografía la iniciamos desde arriba del C y bueno, a ver que está se nota este primer bloque es muy sencillo, que va a ser muy fácil empezamos abriendo, abro piso, rodilla, abro piso, rodilla ¿eh? lo tenemos, ¿no? hacemos un poquito más ingreso, rodilla, vamos a juntar los atras muy bien, vamos a hacer la obra de los palos atras es igual más palos atras bueno, entonces desde el principio, con la rodilla, rodilla y hacemos un palo atras atras, atras, otra vez, lo repetimos venga, repetimos una vez más y hacemos otro paso nuevo, que es muy simple repetimos cada uno más rodilla, rodilla, una vez atrás y mirad, lo creamos con lance lance bajad un poquito, tirad bien la pierna baja muy sencillo, lo vamos a hacer ahora en uno, dos, doble atentos venga, uno, uno, doble uno, uno, doble muy bien, uno, y doble doble ese es doble doble el doble, mirad, que lo vamos a hacer más intenso, elevando la rodilla elevando la rodilla elevando la rodilla empieza a tocar el step elevando esa baja eleva la rodilla bajado entonces lo mismo al principio aquí rodilla 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 a lo más grande y vienen los lance uno doble muy bien uno lo repito, lo repito otra vez más abro rodilla 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 muy bien, mira, ahora tenemos el salón atrás rodilla y me quedo aquí en marcha volvemos a hacer el salón atrás rodilla y empezamos tocando la pierna que te trae el lado de los pies y me quedo en marcha vamos modificando cositas, mirad rodilla y tres y me sigo quedando también en marchas o sea, mueve toco el tobillo y se va a dorar y me quedo en marcha seguimos y modificamos las marchas terminamos ahora en esas marchas un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres tobillo piso tres hasta la pierna sigo venga que sigue tobillo piso tres un, dos, tres tunde un, dos, tres muy bien tobillo venga, con este un, dos, tres tunde nos vamos dando un poquito más de forma esto de los tobillos se queda así aquí para atrás para atrás muy bien tobillo aquí piso tres un, dos, tres subo muy bien tobillo y aquí un, dos, tres un, dos, tres y aquí piso tres y aquí piso tres un, dos, tres y aquí piso tres Sigue, sigue, a ver si tenemos una vez más y lo mismo en el principio, venga, una más. Y es que se cae en la instanilla en cuál es el primer paso, abro, rodilla, a la otra, dos lados, uno, doble, muy bien, y a este lado con los tobillos, el club apretemos, y tres, pisa tres, sube, tobillo, y otra, venga, pisa tres, desde el inicio se abre, arriba, sube, tarda atrás, muy bien, dos lados, dos, tres, me voy, tobillo, pisa tres, vamos, muy bien, tobillo, pero mira, ahora tengo, justo mi 4, 4, 3, 2, 1, ya hacemos rodillas, 1, 2, 3, 2, 1, y la rodilla del lado de la estrella que me refiero, contra la rodilla, 1, 2, 3 y 4, rodilla, muy bien, venga al otro lado, 1, 2, 3, 4, rodillas, eso, mira, tu espada me vamos dando forma, pisamos, 3 y 4, bajando, haciendo como cintadillas, así te bajas un poquito las piernas, baja, baja, las rodillas, muy bien, mira, píjate, delante, detrás, delante, detrás, las rodillas, patiño, 1, 2, 3, 4, rodillas, venga, lo volvemos a hacer, venga, bájalo, 2, 3, rodillas, las rodillas, las modifico, pero ya lo siguiente, 3, 4, rodillas, fíjate ahora en esas rodillas, 1, 2, 3, 4, que se convierte en patatas, ¿no?, patatas, 1, 2, 3, 4, patatas, hop, ahí intenso, 1, 2, 3, 4, atras, vamos, igual, que duela, que duela, la pierna un poco más, venga, un poco más, 1, 2, 3, 4, atras, venga, que lo tenemos, que ya lo vamos a hacer al principio, vamos a recordar los principios cual era? ántimo, muy bien para más atrás 1 y 2 fuerte y doble toco el tobillo aquí muy bien, me voy a pisar 3 1, 2, 3 venga, los tobillos que vamos muy bien piso 4 1, 2, 3 piso 4 1, 2, 3 muy bien piso 4 jalo, jalo que se cansan las piernas principio y me ha ganado pero última vez ya 1, 2, arriba detrás las doble 2 ya está bien desde aquí con el tobillo 3 ahí pam 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 hop tobillo piso 3 pam 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 piso 4 pasa por favor dos dos tres tres jip muy bien ahí tengo unas caballeras yo he ido más rápido para mostrarlo para no ocurrir pero tú esto ahora te lo pones otra vez y repito y estás en casa haciendo una super colorecología de doli, bastante diferente a lo normal y bueno vamos a los demás solamente que compartas si eres nuevo suscríbete en la costanita de suscribirse que eso no vale nada es gratuita y dale siempre a la campanita porque eso va a hacer que te llegue la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y que no te pierdas ninguno ok bueno pues espero que me dejen vuestros likes muchos quiero subir mucho likes y que compartas también que me ayudareis ok bueno pues nos vemos con un nuevo vídeo la semana que viene besitos adiós